¡Suscríbete al canal! 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 Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Envuélveme Hombre Hombre La próxima canción que vamos a entonar Es una declaración poderosa Y quisiera invitar A los chicos de Bethel Y también a nuestro querido Julio Melgar Que venga y la dirija Y quiero que sepan un dato Si no se habían dado cuenta El pastor Julio está atravesando Por un proceso de salud bastante fuerte Que gente muy, muy fuerte y poderosa en la fe Le cuesta sobrevivir Y él está ahora mismo Batallando contra el cáncer Una especie de cáncer Que es muy mortal Los médicos cuando lo diagnosticaron Le daban meses de vida Pero eso hace mucho tiempo Y el Señor todavía lo tiene de pie Está justo en medio de su tratamiento Pero cada vez que toma un tratamiento El Señor fortalece su cuerpo De una manera tan sobrenatural Y tan hermosa Que hoy lo ven que está aquí de pie Y tiene fuerza solo por la gracia de Dios Y si estás en tu proceso Si estás en tu proceso Ahí hay un modelo A seguir De cómo mantener la fe y la valentía Ante los procesos que la vida nos da Esperamos y declaramos salidad Sobre la vida en Julio Pero en el mientras Confiamos las promesas de Dios Y le seguiremos adorando Y declararemos juntos Que no somos esclavos del temor Que no somos esclavos del diagnóstico Que no somos esclavos de la corriente de este mundo Que somos hijos del Dios Altísimo Que llama las cosas que no son como si fueran Y nuestra fe será inquebrantable Por cuanto Él ya venció por nosotros Así que Julio Cércate No sé si Jale anda por ahí Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros Sobre nuestras vidas Y sobre toda Argentina Amén No somos esclavos del temor Somos hijos de Dios Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre de mi frío Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Estuvimos liberados De la traducción Alguien levante sus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos Libre Estuvimos liberados Oh, 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 oh Que soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo calive Tu amor, amor, amor Me rescatas de Dios Tratare, que soy hijo de Dios Con tu gracia, que soy hijo de Dios Que soy hijo de Dios Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad No en temor De los hijos que caminan en libertad Y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr El luna a par Levanta la voz Y empieza a cantar con libertad Un, dos, dos ¡Oh, oh, 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 oh! Levanta tus manos Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Ahora levanta las manos y diga Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Ríe todo lo que no podías reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Un, dos, tres Y mi Padre me ama Yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para mí Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti ¿ radios? No ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Espíritu de Dios La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Que el cielo adora Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Que el cielo adora Que el cielo adora Que el cielo adora Solo dale ese aplauso Que el cielo adora que el cielo adora Que el cielo adora Y es asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres increíble Todo poderoso, poderoso Oh, 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 oh mentira En las tinieblas Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es humanestar Tu mundo es humanestar El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo es humanestar Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien O mundo nos pede respostas As pessoas nos pedem respostas Todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer Para vencer isso que está acabando com a gente Isso vira conversa das rodas Como é que ele vai fazer Agora não tem mais jeito De certa forma as pessoas até se alegram A verdade é que nós não temos essa resposta Porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer Nós só temos uma certeza Ele vai fazer o milagre na nossa vida E nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus A única resposta que nós temos para as pessoas É essa resposta aqui A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que ele faz Não, não há lugar No lugar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar que yo sinto, que el Señor está. Só nesse lugar, o medo perde a vez e dá lugar a fé. Capaz de me levar a paz Que escende todo entendimento Quem vê de fora não entende Entendi como é que estão de fé Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar a paz Que escende todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que Ele ainda está de pé Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Eu não sei como Deus irá fazer Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Eu não sei como Deus irá fazer 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 Mas eu sei vai ser perfeito Perfeito Como tudo que Ele faz Eres adorado, eres exaltado Tu nome levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nome levantamos Aleluya, aleluya Con una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No tengo temor No tengo temor No tengo temor Tomo Dios de mi corazón Tú eres adorado Eres exaltado Tú eres adorado Aleluya, aleluya Una sorda voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios encarado, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparado, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Yo te doy amor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no te doy amor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres inigualable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor En mi corazón En mi corazón Tú tienes el control No tengo el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón No tengo temor No tengo temor No tengo temor Porque te tengo Porque te tengo A ti Que se oiga Que se oiga esa alabanza Te tengo Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti Ya lo puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Ya lo puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy, desde el norte trae tu soplón, avívanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Los puedes sentir, los puedes sentir Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los siento, ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy, desde el norte trae tu soplón, avívanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Sopla hoy, desde el norte trae aliento y vivifícanos Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Dile y que mi fe nunca se agode Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Dile y que mi fe nunca se agode Tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Sola hoy Sola Y desde el norte Trae tu sol Aviva la luz Sola hoy Desde el norte Trae la piel Divinifica más Sopla, sopla Sola hoy Desde el norte Trae tu sol Trae tu sol Mi amor Sola hoy Desde el norte Trae el aliento Tu amor Tú me ensancias Y con vientos Me rejuvenes Que mi fe Y tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Dilo alto Dilo, declaralo Que mi fe nunca se agote Y tú me ensancias con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuvenes Que mi fe nunca se agote Otra vez más fuerte Otra vez más fuerte Y que mi fe nunca se agote Y con vientos desde el cielo Y que mi fe nunca se agote Y que mi fe nunca se agote Y con vientos desde el cielo Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí No me falta, no me falta nada, si me tengo aquí No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Aleluya, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada 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 Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí No me falta nada Tú peleas por mí Gracias.